Grupo de Santiago, IGP Morcilla de Burgos y Burgos Alimenta patrocinan este espacio. Hoy en Sabor y Origen aprendemos algunos trucos de horticultura con los responsables de Huerteco, una asociación de huertos escolares y ecologismo que fomentan las prácticas más sostenibles en Santibáñez Zarzaguda. También conoceremos su proyecto de recuperación de una especie aviar en peligro de extinción, la gallina castellana negra. Y viajamos a las merindades de la mano de los profesionales del campo de Asaja. Nos contarán desde su recién estrenada oficina de Medina de Pomar, toda la actualidad que gira en torno a los ganaderos y agricultores del norte de la provincia. La salud, el ecologismo y el medio ambiente se dan de la mano en Santibáñez Zarzaguda. Huerteco es una asociación de huertos escolares y terapéuticos que basa su trabajo de voluntariado en la educación ambiental y la soberanía alimentaria. Juan Luis Carranza, coordinador de la asociación Huerteco, ¿qué tal? Muy bien, pues muy contentos de que estéis por aquí, la verdad. Es que hay que hablar de muchas cosas, más ahora que llega la temporada de plantar la huerta y la gente seguramente quiera saber unos trucos de unos profesionales como vosotros que están implicados en las huertas ecológicas, algo que cada vez se tiende a llevar más y que además tenemos la necesidad de hacerlo así. Pero lo primero que queremos saber es cómo Huerteco llegó a esta localidad, a Santibáñez de Zarzaguda. Pues mira, lo conocimos un poco por casualidad. Un amigo que trabajaba en aquel entonces en Cáritas y tal, tenían aquí un pequeño proyecto inclusivo con personas sin hogar y tal en el huerto y lo iban a dejar ya y entonces pues me dijo porque sabía que me gustaba mucho el tema de huertos y tal y a través de este contacto con Cáritas conocimos el proyecto, el lugar vaya, y luego ya nos pusimos en contacto con Voluntarred que es la entidad que gestiona el albergue y una red de albergues puertoburgos y entonces pues llegamos a un acuerdo para la cesión de las instalaciones y bueno, y fue un poco así y empezamos en 2014 a movilizarnos un poco por aquí por el huerto y tal. ¿Qué propósito tenéis vosotros? Además de ofrecer productos ecológicos saludables, sanos, también creo que estáis muy implicados en la inclusión social con diferentes proyectos educativos en los que pueden participar colegios de toda la provincia. Eso es, la salud de las personas y la educación ambiental son dos de los grandes pilares que queremos conseguir en Huerteco y en los que nos dedicamos mucho tiempo y esfuerzo. Y sobre todo, bueno, pues en la educación ambiental a través de los escolares, de huertos escolares, que cada vez son más habituales los huertos en los colegios, entonces hacemos en Burgos bastantes huertos escolares y aquí también, bueno, antes del COVID cuando se podía, de momento está un poco paralizado, venían bastantes coles de Burgos a hacer excursiones, fin de curso, visitas en las que hacíamos pues actividades en el huerto ambientales 100%. Y luego también, más en el tema de exclusión social, con personas con discapacidad, trabajamos huertos con autismo y actividades en Autismo Burgos y en el cole de Autismo y en el centro de Día. Y luego aquí tenemos un proyecto muy bonito con ADACEBUR, que es la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Burgos, en la que vienen personas con discapacidad cada 15 días a hacer su propio huerto y hacer actividades siempre relacionadas con el huerto y con temas ambientales y la verdad es que están súper contentos, es un proyecto que nos encanta. ¿Qué implica que estas personas vengan aquí, disfruten de la naturaleza, puedan aprender un montón de cosas? ¿En qué les ayuda a las personas que tienen diferentes problemas? Pues implica beneficios físicos a nivel motor, pues se suelen tener dificultades motoras, después de haberles dado un ictus o un traumatismo craneoencefálico bastante grande, entonces aquí simplemente el andar por una superficie irregular, el trabajar la motricidad fina, gruesa, con la tierra, con las semillas, con las plantas, con diferentes elementos, mejoran sus capacidades físicas, motrices, de equilibrio incluso y así. Como los bancales además están adaptados, pueden hacer ellos el huerto, todo lo del huerto y se sienten totalmente partícipes de tener un huerto que jamás imaginarían que podían tener un huerto después de lo que les ocurrió y tal. Y luego también a nivel cognitivo, trabajamos un montón de conocimientos con ellos, repetimos mucho, hacemos pequeños juegos de memorización con tarjetas para que se acuerden de las cosas y siempre van a casa contando anécdotas de aquí, cosas, conocimientos que luego pueden poner en práctica y la verdad es que lo que nos devuelven ellos, tanto como las familias, es realmente gratificante. Juan Luis, has hablado de los bancales, ese es un truco dentro de las huertas ecológicas. ¿Qué es exactamente y por qué es tan beneficioso para el cultivo? Pues los bancales se utilizan un montón en agricultura ecológica y al final es una delimitación del terreno donde se cultiva y solo se cultiva, es decir, no se pisa en el bancal, bueno, se concentra ahí todo el esfuerzo. Hay una parte de bancal que es exclusivamente de cultivo y hay otra parte de sendas. De esta forma las sendas no se riegan, los bancales no se pisan, está muy bien distribuido el terreno. Y los bancales también nos permiten mayor comodidad, porque un bancal puede ser en el suelo, directamente en el suelo, o puede ser a 20 centímetros o puede ser a un metro de alto. Entonces, de tal forma que adaptamos un poco el huerto a las personas y a las necesidades que tengan esas personas, ¿no? Eso también es muy interesante. Y sobre todo eso, en el bancal concentramos el abonado del suelo, va a ir en el bancal, no desperdiciamos abonado en sendas. Cuando removemos la tierra, la removemos en el bancal, no la de la senda, porque en la senda es mejor que la tengamos dura. Entonces, como que concentramos y optimizamos toda la energía y el tiempo que implicamos en la tierra productiva de cultivo. Al final es una distribución que te permite mejorar un poco la eficiencia del huerto y de los cultivos. Y también la adaptación es muy importante de los diferentes tipos de personas. Aquí obviáis todo producto fitosanitario. Sí, eso es. Aquí no utilizamos... ¿Cómo tratáis las plagas? ¿Cómo combatís las malas hierbas? ¿Cómo lo hacéis? Pues para todo hay trucos. Por ejemplo, para las malas hierbas se utilizan mucho acolchados. Es decir, cubrir el suelo. Por ejemplo, si ponemos una gran capa de paja en el suelo, de viruta o así, pues ahí vamos a evitar que salgan malas hierbas, porque cuando la semilla quiere germinar no encuentra la luz del sol y dice, pues se mueren, ¿no? Entonces evitamos esas malas hierbas o bastantes con acolchados. También utilizamos mallas antihierbas. Esto no es que sea una técnica exclusiva de agricultura ecológica, porque al final seguramente sean de derivados del petróleo, pero no interactúa con el suelo. Simplemente está ahí, no se descompone, las plantas no lo absorben y nada. Está ahí y nos impide que las malas hierbas emerjan, quitando un montón de horas de trabajo. Y para las malas hierbas serían esas dos los trucos más utilizados. Para las plagas hay muchos. Por ejemplo, aquí utilizamos bastante la tierra de diatomeas. Es una tierra, es un polvo de una roca, en realidad, que tiene mucho sílice y ese sílice deseca a los insectos y, bueno, les perjudica bastante. Entonces es un polvo que nos lo podríamos echar en el desayuno, como les digo a los niños y no nos pasaría nada, pero se lo echamos a las plantas, lo esparcimos, se quedan blancas e incluso con las gallinas para los piojillos también va muy bien y ese polvo de diatomeas lo utilizamos un montón para las plagas. Y luego, pues remedios como macerados, purines, que también se suele escuchar, de enredadera, que es una planta tóxica y de otro tipo de plantas. Hacemos una decoción, por ejemplo, con guindilla, con jabón potásico, con hoja de puro, con bastantes cosas así, que son elementos naturales, pero luego a los insectos les perjudica. Hay trucos para todo, en realidad. Ahora mucha gente que nos esté viendo está pensando en que tengo que empezar a cultivar la huerta. Es ya la época, se empieza ahora y luego, dentro de unos meses, ¿cómo vamos a ver estas tierras? ¿Qué productos vais a tener aquí? Pues tenemos un poco de... Somos relativamente tradicionales. Tenemos un poco de todo, en realidad, de todo tipo de productos de temporada. Tanto en invierno un poquito menos, porque hace bastante frío y limita mucho, pero luego ya todo tipo de hortalizas de temporada, pues cebollas, alubias verdes, lechuga, remolacha, pimientos, calabacín, calabazas, berenjenas, tomates, un poco de todo. ¿Y cómo la gente se puede hacer con esos productos ecológicos que se cultivan en Huerteco? Pues aquí en Huerteco, en general, vendemos muy poquito. A veces vendemos en una tienda que se llama La Despensa Biológica, en Burgos, pero en general vendemos muy poquito, porque como viene bastante gente, socios y voluntarios, a ayudarnos, pues el alimento es para ellos, en realidad. Es un proyecto que decimos de soberanía alimentaria, que las personas que vienen a producir se llevan los alimentos. Entonces, la mejor forma de consumir productos de Huerteco, pues es ser voluntario o ser socio de Huerteco con un pedacito de tierra. Tenemos un gran trozo de tierra que lo cultivan unas familias, les enseñamos a cultivar, es un proyecto muy chulo de soberanía alimentaria y vienen a cultivar. La gallina castellana es una raza autóctona catalogada como especie en peligro de extinción, pero gracias a este proyecto Huerteco, Huerteco, ahora la gente conoce esta especie y se interesa por ella. Aquí además hacen un importante esfuerzo por criar muchos ejemplares al año. Juan Luis, ¿cómo se inició esta actividad para recuperar esta gallina autóctona? Pues al final queríamos un corral educativo cuando empezamos y lo que más educativo nos parecía era recuperar nuestra principal raza autóctona, tanto de Castilla como a nivel nacional, y esa es la gallina castellana negra. ¿Esto cuándo comenzó, más o menos? Pues comenzó en el año 2015 o así, comenzamos ya con las gallinas. Y es un no parar, ahora hay una demanda muy grande, cada vez más gente se anima a tener esta raza, la damos a conocer y bueno, vamos muy bien con ella. ¿Y cómo la conocisteis vosotros? ¿Y por qué os preocupasteis por este ejemplar en concreto? Pues buscamos eso, la raza autóctona de Castilla. Sin saber que existía la gallina castellana, buscamos, bueno, queremos hacer educación con las gallinas y vamos a buscar alguna raza diferente. Y dimos con la gallina castellana, contactamos con GANECA, que es la Asociación de Productores a nivel nacional de Amigos de la Gallina Castellana Negra, y fue así, adquirimos unos poquitos ejemplares en Valladolid y a partir de ahí pues fuimos aumentando el corral, haciendo temas de mejora genética, participamos en el Libro Genealógico Nacional también, y bueno, cosillas, cosillas de gallinas. Ahora las gallinas y los galles conviven en este corral y hay tanto interés por la gallina castellana que se han desbordado todas vuestras previsiones, ¿no? Totalmente, totalmente. Este año vamos a hacer un esfuerzo extra para intentar cubrir un poco esta demanda de ejemplares y nos alegra mucho además que cada vez hay más gente que, bueno, tiene interés en la raza, quiere que sus gallinas sean castellanas en vez de las razas que hay más industriales, que aunque ponen más huevos, pero la gallina castellana tiene otras ventajas, como que dura más años poniendo huevos, con una alimentación más rústica, más natural, tiene unos buenos rendimientos, es más una gallina con otro carácter, más viva, más despierta, bueno, y es nuestra raza al fin y al cabo, es nuestra raza la de siempre. ¿Qué alimentación tienen estas gallinas? Pues estas gallinas nuestras tienen siempre un comedero con trigo ecológico, completamente ecológico, otro comedero con pienso ecológico para que no les falte ningún mineral, que tiene todos los elementos que ellas necesitan, aunque en realidad comen bastante poco pienso, les gusta más el trigo, y luego comen pues todo tipo de insectos, lombrices, restos del huerto, les echamos pan también, un poco de todo, incluso los restos de comida de casa también les traemos, están a mimo la verdad. Este corral se os ha quedado un poco pequeño, ¿no? Pues vamos a hacer otro corral, otro corral más grande para poder tener más gallinas, poder tener más huevos para incubar, tenemos una caseta de cría exclusivamente para criar pollitos entre los cero días y los tres meses, y bueno, aumentando un poco instalaciones y esfuerzo, la verdad, en esta raza tan chula. ¿Y alguien quiere hacerse con esos ejemplares? ¿Qué tiene que hacer? Pues contactar con Huerteco, en nuestra página web, huerteco.org, están ahí un mail, teléfono de contacto, vienen también bastante información sobre los proyectos de gallinas, y simplemente contactar con nosotros y ponerse la lista de espera, porque en realidad que tenemos una gran lista de espera ahora mismo de demanda. Sigue siendo una especie en peligro de extinción, pero ahora un poquito menos. Eso es, esperamos que después de este año y de este esfuerzo que vamos a hacer será un poquito menos. A nivel nacional, solamente hay censados 1.600 ejemplares. Luego hay mucha gente que tiene en su casa, pero bueno, no están censados, pero censados 1.600 nada más. Juan Luis, ¿y qué otras acciones tenéis pensadas de aquí a un corto plazo para seguir incluyendo esta especie en Castilla y León? Pues tenemos, nos gusta contar también un proyecto educativo en los coles, que llevamos la incubadora al colegio, incuban los huevos, salen los pollitos, llevamos unas gallinas adultas también en las que ponen huevos en el cole, que los recogen los niños, y realmente de esa forma la conoce toda la comunidad escolar, tanto padres, profesores, profesoras, los propios alumnos y alumnas, entonces es un proyecto que nos gusta mucho. Y con las gallinas aquí, pues seguir participando en el libro genealógico nacional, en el censo nacional, las anillamos todas con su anilla que es única, con una numeración única y cada vez haciendo más mejora genética, que la verdad es que la mejora genética es un gran reto porque es algo bastante complicado de hacer, pero bueno, nos vamos un poco ahí formando y cada vez mejorando la raza y hacer que se parezca un poco más a la raza antigua, de cuando los reyes católicos y así. Darla a conocer sobre todo porque fue la gran gallina de la Edad Media, por decirlo de alguna forma, y ahora de nuevo pues se vuelve poquito a poco a estar en boca de todos y sobre todo a estar conservada gracias a proyectos inclusivos y educativos como este. Juan Luis, un placer haber estado aquí y que nos hayas explicado todas estas cosas tan interesantes. Pues muchas gracias a vosotras, un placer para nosotros también. Volveremos de nuevo cuando la huerta ya esté un poquito más florida. Gracias. Cuando queráis. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Hoy en Sabor y Origen nos preocupamos por los problemas que rodean al campo burgalés en la zona norte de la provincia. Hablamos con los profesionales de Asaja desde su nueva oficina de las Merindades. Rafa Díaz, gerente de Asaja Burgos, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Estamos de nuevo en estas oficinas recién inauguradas en Medina de Pomar, un lugar donde se va a dar servicio a todos los agricultores y ganaderos de esta zona norte de la provincia de las Merindades. ¿Cómo ha sido la implantación de Asaja aquí en Medina de Pomar? Bueno, pues estamos encantados, la verdad. Llevamos apenas 15 días con las oficinas abiertas y ya hemos visto cómo tenemos nuevos socios, cómo vamos prestando servicios a esos asociados, fundamentalmente en este momento todo el tema de la PAC. Vemos cómo ya les estamos realizando esas solicitudes únicas y en definitiva, bueno, pues nos están empezando a conocer y estamos empezando también a detectar los problemas que hay en la zona e intentar solucionarlos o por lo menos que las diferentes administraciones les conozcan para poder efectivamente solucionarlos. No son problemas muy diferentes a los que atraviesan los agricultores y los ganaderos de Castilla y León y en concreto de esta provincia, pero exactamente cuáles son las cosas que más os preocupan de los profesionales del campo de Medina de Pomar y de toda la zona de las Merindades. Bueno, pues yo creo que tenemos tres problemas fundamentales. Uno es el tema de precios, que por lo que producimos no nos pagan lo que realmente vale. Este es un problema general y lo estamos detectando en todos los sectores. Lo estamos detectando, por ejemplo, en el sector de la leche, en el sector de las patatas, en el sector del vino. Aquí hablamos del sector de la leche y vemos que esta es una comarca en la que hay una ganadería, una cabaña ganadera importante y estamos viendo cómo todos los ganaderos de leche se están reconvirtiendo y transformando en ganaderos de carne. Y precisamente por eso, porque el precio de la leche no compensa el esfuerzo que hacen los ganaderos. En ese sentido, será también difícil encontrar relevo generacional, aunque se esté transformando el vacuno al de carne, pero también será complicado que los jóvenes se animen a continuar con el oficio de sus padres. Así es. Así como sí que encontramos relevo generacional en la agricultura, en la ganadería es bastante más complicado. Y fundamentalmente por esa razón, porque no resulta rentable. Entonces, un trabajo que te exigen muchísimas horas al cabo del día, todos los días de la semana, y que encima no es rentable, pues al final lo que está ocurriendo es que los jóvenes no quieren quedarse. Y eso ocurre aquí en Las Merindades, ocurre en toda la provincia de Burgos, ocurre en Castilla y León y ocurre en todo el país, porque es un mal endémico de este sector. Hablamos de una leche de gran calidad, la que se produce en Espinosa de los Monteros, o en la zona del Valle de Vena, por ejemplo, ¿qué se puede hacer para salvar un poco a ese sector? Bueno, pues que se paguen precios justos, que no se utilice la leche como un producto reclamo en los supermercados, que se sepa exactamente cuál es el precio que cuesta producirlo, y cuál es el precio por el que se vende, para que el consumidor conozca quién se está enriqueciendo con este producto. Este problema le venimos denunciando desde hace años y no se acaba de solucionar. Y lo que trae como consecuencia es que todos los ganaderos de leche estén desapareciendo. Y otro problema importante, que es general en toda la provincia de Burgos, pero especialmente en la comarca de Las Merindades, es el problema de la fauna salvaje. Nos estamos comprobando cómo todos los días el lobo está causando estragos en las explotaciones ganaderas, cómo los corzos jabalíes están destrozando cultivos e incluso en algunos casos transmitiendo enfermedades al ganado. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, nosotros no estamos en contra de la fauna salvaje, lo que estamos exigiendo es que exista un equilibrio entre los intereses del ganadero y esa fauna salvaje. Y además también lo que solicitamos es que si esa fauna salvaje produce daños, que sean indemnizados por la administración, que no vaya todo a la chepa del agricultor o del ganadero. Eso en cuanto a la ganadería, pero también aquí en Las Merindades hay mucha agricultura. Ahora, ¿cuáles son los cultivos estrella de esta zona norte de la provincia? Bueno, fundamentalmente Burgos es una zona cerealista y en esta comarca también lo es. Estamos hablando de cultivos de secano, de trigo, cebada, girasol, y también en determinados puntos de Las Merindades nos encontramos con la patata de siembra que se cultiva en el Valle de Losá. También estamos hablando de forrajes y como dato llamativo estaríamos hablando de la lechuga de Merina, que también es un producto estrella de esta comarca. Rafa, ¿qué servicios tiene aquí el agricultor y el ganadero en esta oficina de Medina de Pomar? Bueno, al día de hoy hay que tener en cuenta que el profesional del campo, aparte de trabajar con su tractor y manejar su ganado, una parte muy importante de su empresa es la gestión administrativa de la misma. Cada día esa gestión es más importante. Y uno de los déficits que encontramos en este sector es la falta de preparación para gestionar de manera efectiva estas explotaciones. Y es ahí donde queremos entrar. Asaja se ofrece a todos los agricultores y ganaderos de la comarca de Merindades para ayudarles en la gestión administrativa de la explotación. Y estamos hablando de muchas facetas. Estaríamos hablando, por ejemplo, de la primera instalación de jóvenes agricultores y de los planes de mejora, en donde a los agricultores y a los ganaderos se les mete en un laberinto administrativo que muchas veces no saben salir de él. Y el ejemplo mejor es que se les puede llegar a pedir más de 50 documentos diferentes para poder tramitar esos expedientes de ayudas. Estaríamos hablando también del tema de fiscalidad y seguridad social. El agricultor, el ganadero, tiene que saber perfectamente cuál es el sistema que más le interesa a la hora de tributar. Y ahí entramos nosotros con nuestro asesoramiento. En este momento también estamos en plena campaña de la PAC. Y la responsable de esta oficina está también asesorando a todos aquellos agricultores y ganaderos que están realizando este trámite. También desde esta oficina estamos prestando el servicio de seguros, tanto de seguros generales como de seguros agrarios. Rafa, también aquí es importante la formación para los jóvenes agricultores. ¿Vais a realizar cursos en esta zona? Sí, para los jóvenes agricultores y para los que no lo son tanto. Para los jóvenes agricultores tenemos planteados la realización de cursos de incorporación a la empresa agraria. Hace ya unos años dimos uno aquí en Medina de Pomar. Y también les ofrecemos todo el tema de la aplicación de productos fitosanitarios para la agricultura. Y también estaríamos hablando de los cursos específicos de ganadería, como por ejemplo puede ser el de bienestar animal. Ana García es la técnico responsable de esta oficina de Medina de Pomar. ¿Qué tal Ana? Bien, contenta, contenta con la acogida. Una nueva experiencia desde el pasado 16 de marzo. Coméntanos qué horarios tenéis aquí en esta nueva oficina. Y pues animad a la gente a que se acerque para solicitar cualquier trámite o información. Pues estamos de lunes a viernes de 8 a 3 en principio en la calle Algorta número 8 de Medina. Y sí, invitaros a que os paséis por aquí a conocer los servicios que ofrece Saja. Mucho trabajo estos días, me imagino, Ana, ¿no? Sí, la verdad que la acogida ha sido buena. Me imagino que uno de los requisitos sea facilitar los trámites. Ya nos lo ha contado Rafa a todos los agricultores y ganaderos. Y para eso te pones al servicio de todos, ¿verdad? Sí, hay varias dudas de incorporaciones, de tramitaciones de la PAC, de la solicitud única que está hasta ahora, hasta el 30 de abril. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Bueno, pues todo el mundo que quiera acercarse aquí tiene a disposición esta oficina y este técnico. Gracias, Ana, y mucha suerte en esta nueva aventura. Gracias a vosotros. Hasta aquí nuestro programa de hoy. La próxima semana volveremos a encontrarnos para saborear los mejores productos de nuestra tierra y conocer el origen de lo que consumimos. Hasta entonces.